Que nada dura para siempre es una frase común que suena muy diferente desde que te fuiste tú Vuelveme a querer, no me castigues, ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti, sin ti Dicen que el tiempo cura todo, pero cien años son muy pocos Porque estoy seguro que aunque pruebes por el mundo Tú vendrás porque no sabes ser feliz sin mí Vuelveme a querer, no me lastimes Cómo debo hacer para romper este silencio cruel Vuelveme a querer, no me destruyas, ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti, sin ti Dicen que el tiempo cura todo Pero cien años son muy pocos Porque estoy seguro que aunque pruebes por el mundo Tú vendrás porque no sabes ser feliz sin mí Vuelveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer para romper este silencio cruel Vuelveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer para romper este silencio cruel Sin ti, sin ti ¡Ay, amor! 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 Un teo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste No comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Y si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Conté lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste No comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Tú me hiciste feliz, y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Y en mi adiós te deseo lo mejor 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 Quisiera amarte hasta el amanecer Besarte lentamente Besarte lentamente Y perderme por tu piel Y encontrarme con tus labios En un beso sin final Todo por tu amor Solo dame una señal Ángel, que das luz a mi vida Eres el aire que quiero respirar Ángel, que alivias mis heridas No te alejes Que muero si no estás La noche me desvela sin piedad Al recorrer tu imagen En mi triste soledad Objetivo del dolor Voy buscando una ilusión Dame una señal Para creer en este amor Ángel, que das luz a mi vida Eres el aire que quiero respirar Ángel, que alivias mis heridas No te alejes Que muero si no estás Ángel, llévame en tus alas A la cima de este gran amor En tu alma vive mi esperanza En tus manos está mi corazón Tú, mi Ángel Tú, mi Ángel Ilumina nuestro amor Tú, mi Ángel Tú, mi Ángel Ángel, que alivias mis heridas No te alejes, te muero si no estás Ángel, llévame en tus alas A la cima de este gran amor En tu alma vive mi esperanza En tus manos está mi corazón Ángel, que alas tu sabiduría En ese aire te quiero respirar Ángel, que alivias mis heridas No te alejes, te muero si no estás Ángel, llévame en tus alas A la cima de este gran amor En tu alma vive mi esperanza Ángel, llévame en tus alas 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 Mi vida sin tu amor será Un camino que no sabe a dónde va Solo un recuerdo del pasado Una historia que ha llegado a su final Mi vida sin tu amor Será un amante con un roto Mi vida sin tu corazón Mi vida sin tu amor Es barco en alta mar Sin puerto ni ilusión Mi vida sin tu amor No es más Que el crudo invierno de mi soledad En el silencio de mi soledad En el silencio de la inensidad Un alma que no encuentra su lugar Mi vida sin tu amor no es más Que el tibio abrazo que no volverá Será la soledad de estar sin ti Yo sin tu amor Yo sin tu amor no sé vivir Mi vida sin tu amor no sé vivir Mi vida sin tu amor será Un enigma que no tiene solución Mi vida sin tu amor es nube que se va Tu adiós se la llevó Mi vida sin tu amor no es más Que el crudo invierno de mi soledad En el silencio de mi soledad Un alma que no encuentra su lugar Mi vida sin tu amor no es más Mi vida sin tu amor no es más Que el tibio abrazo que no volverá Será la soledad de estar sin ti Yo sin tu amor no sé vivir Yo sin tu amor no sé vivir Si acaso te volviera yo a encontrar Alguna vez Alguna vez El lugar donde el amor se nos perdió Tus ojos reflejaban gris de otoño En nuestro adiós Si el tiempo dejaron Si el tiempo dejara de vagar Volvería azul el gris de tu mirar Si acaso te volviera Si acaso te volviera yo a encontrar Si acaso te volviera Si supiera dónde estás En qué lugar te encuentras hoy Te buscaría Para decirte que mi vida no tiene sentido Sin tu vida Pero qué lejana estás Por hacer este sueño realidad Todo daría Pero sigo mirando Tu fotografía Si acaso te volviera yo a encontrar Alguna vez Las cosas que aprendí De nuestro amor Haría renacer El leño del hogar ya empieza a herder Imagino estás conmigo como ayer Mi voz que ya empieza a cantar Nuestra canción Tu canción Si supiera Si supiera dónde estás En qué lugar te encuentras hoy Te buscaría Para decirte que mi vida no tiene sentido Sin tu vida Pero qué lejana estás Por hacer este sueño realidad Todo daría Todo daría Todo daría Pero sigo mirando Tu fotografía Pero sigo mirando Te buscaría Para decirte Para decirte que mi vida no tiene sentido Sin tu vida Todo daría Todo daría Todo daría Todo daría Todo daría Pero sigo mirando Tu fotografía Tu fotografía Si acaso te volviera yo a encontrar Alguna vez Todo daría 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 Todra Todaría Tú me das la cosa que yo quiero cuando menos me lo espero Y tú me das el aire que respiro Y tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú? El cielo que jamás podré tomar Es imposible ya, o sea, abrázame Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita la que nunca se te olvida Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú? El cielo que jamás podré tocar Es imposible ya, o sea, que tan solo tú me das La vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible ya, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea Por no darte más de lo que te doy No darte más Por amarte Simplemente Simplemente No me quieras hacer lo que no puedo hacer Si tú quieres y puedes, olvídame Tú Serás 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 El cielo que jamás podré tocar Es imposible ya, o sea, o sea, que tan solo tú me das La vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible ya lo sé Que tan solo tú te vas a dejar Pero es imposible ya lo sé Perdóname 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 Y desde un reproductor Los víctimas son su pasión Y sueña por ese labios mientras se cambia la luz del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar Luis Luis tu estima es Luis Luis grita la gente perdón no nos espalda una esposa un hijo que alimenta pero a Luis no le piden lo que pueda soñar el pelo largo hasta el hombre quien sabe si se usa ya pero a Luis no le importa lo que quieres cantar y dice Luis 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 Soñando de cena Mientras de cambiar la luz Del rojo al verde no hay Mucho tiempo para soñar Un día Luis despertó con una preocupación Y al mirarse al espejo no es el mismo llano El tiempo pasa ahora También para el pobre Luis Que aún no pierde las ganas de podernos cantar ¡Vámonos! ¡Que se oiga! ¡Vámonos! Luis, Luis, Luis Todo romántico es Luis Luis, Luis Y asciando con el trafico Luis 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 ¿Quién te puso en mi camino? ¿Quién te dijo que aún estaba vivo? ¿Quién tuvo la brillante idea con un corazón que ardía por falta de compañía? Por tanta, tanta soledad y me dijo que también estaba solo y abrí mis brazos y así le entregué la vida y volaba. Por un rato me sentí seguro, libre como el pensamiento, como para no volver. Se nos fue la noche entera entre besos y quimeras, debajo de una luna llena. Y nos dijimos pocas cosas, justo lo que nuestras voces quedaban libres para hablar. Y nos perdimos en la noche plata y nera y allí comprendí que vivirla de la vela. Y volaba y volaba fuera de este mundo, volaba. Me sentí seguro, libre como el pensamiento, como para no volver. Y llegué a pensar que no era de este mundo. Tanto amor no se concibe en un segundo. Y volaba. Y me sentí seguro, libre como el pensamiento, como para no volver. Y volaba. Y volaba. ¡Gracias! 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 ¡Muy buenas noches, Villa María! ¡Gracias! 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 Si me dieran a elegir una vez más Te elegirías sin pensar Es que no hay nada que pensar Que no existe ni motivo ni razón Para dudar ni un segundo Porque tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Y que entré en cielo y tú y yo me quedo contigo Nada deseo Si te he dado Hasta quedar en deuda Va conmigo lo mismo Y todavía preguntas Si te quiero ¿Tú de qué vas Si no hay un minuto Si no hay un minuto de mi tiempo? Que no me pasas por el pensamiento Y todavía Y todavía preguntas Si te quiero Va conmigo Si eso no es querer Entonces dime tú lo que será Si necesito Si necesito de tus besos Pa' que pueda respirar Y de tus ojos Que van regalando vida Y que me dejan sin salida ¿Y para qué quiero salir? Si nunca he sido tan feliz Que te prefiero Pero más que nada En este mundo Claro que sé Si te he dado Todo lo que tengo Hasta quedar en deuda Conmigo lo mismo Y todavía preguntas Si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas Si te quiero Hoy es que no eres Que toda mi vida Tan solo depende de ti Así que no hay un minuto de mi tiempo Que no hay un minuto de mi tiempo Ni de tus suegritos Y todavía no hay un minuto de mi tiempo Si te quiero Si me he dado todo lo que vendo Oh, sé que me quedas Si no hay un fin Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si te he dado todo lo que vendo Si te he dado todo lo que vendo ¿Sabe que dar el tiempo de acordar conmigo? ¿Sabe que dar el tiempo de acordar conmigo? Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas Tú de qué vas ¡Gracias! 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 Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto que han visto mil colores de sábana de seda Y cuando llueve te gusta caminar vas abrazándome sin prisa aunque te mojes Amor mío lo nuestro es como es es toda una aventura no le hace falta no le hace falta nada estoy aquí tan enamorado de ti que la noche dura un poco más el grito el grito de una ciudad que ve en nuestras caras la humedad y te haré compañía más allá de la vida yo te juro yo te juro que arriba te amaré más tan enamorados que así la noche dura dura un poco más un poco más que así la noche dura un poco más viajar viajar a tu lado en el tren un sueño difícil de creer poco a poco al abrazo boca a boca despacio aliento y suspiros los libios tan tan enamorados que así la noche dura un poco más viajar viajar a tu lado en el tren un sueño difícil de creer contigo contigo cuánto vacío hay en esta habitación tanta pasión colgada en la pared cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo tantos otoños contigo y sin ti solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo otoños de llanto coteando en tu piel oh iluminada y eterna enfurecida y tranquila sobre una folga de hierba y vas volando dormida un imposible silencio enmudeciendo mi vida con una lágrima tuya y una lágrima mía iluminada y eterna empurecida y tranquila sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida con una estrella fugaz te confundí la otra noche y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz déjame llorar por ti déjame llorar por ti déjame llorar uuh cuantas nostalgias Durmiendo en el desvanezco He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño las escribo solo Millones de hojas callé con tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y más volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y más volando dormida Con una estrella fugaz se confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar 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 No era raro verla en el jardín corriendo atrás de mí y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa sugerir Ver la novela en la televisión, contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en él y yo Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Al mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias y reía Cada caricia me avivaba el fuego en nuestra chimenea Era sencillo Era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar Me va a extrañar al despertar Porque el suspiro Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Me va a extrañar Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Injustamente estás pidiendo que te olvide Que dé la vuelta y te abandone para siempre Dices que él no se merece este castigo Que tu amor me haya elegido Y que yo no quiera perderte Hazle caso al corazón Yo te lo pido Probablemente no has querido lastimarlo Y estás diciéndole mentiras de los dos Lo que no sabes es que solo con mirarnos Es tan fácil delatarnos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme Y que me perdone Dios Yo te amaré Aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado Y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando Te seré incondicional Yo te amaré Porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Lo que no sabes es que solo con mirarnos Es tan fácil delatarnos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme Y que me perdone Dios Yo te amaré Aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado Y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando Te seré incondicional Yo te amaré Porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Yo te seguiré buscando Te seré incondicional Yo te amaré Yo te amaré Porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Y tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que le digo a la ciudad Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón? Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Para que pase desapercibida Mi tristeza Para que pase desapercibida Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por... 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 Yo quería, sí quería Cuántas parejas que se aman hoy Y yo esta noche sin tu amor Tras el umbral de mis temores De mis errores y mis fracasos Tras las heridas del pasado Y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar llenando con tu luz Las ondas de mi soledad Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño La espina cruel del desengaño Volver a amar una vez más Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar una vez más Volver a amar una vez más Volver a amar una vez más Volver a amar sentir que ya Te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor que tú me das Volver a amar una vez más Volver a amar una vez más En tu mirar llenando con tu luz En tu mirar llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar sentir que ya Te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor que tú me das El dulce amor que tú me das No hace falta que aparente Tú conoces cada línea de mi mano y me convence No hace falta que nos pruebe Si sellamos de palabra esta promesa Y somos fieles No hace falta que demuestre Que recuerdo con detalle cada fecha Con clareles Que nos juzguen Que nos juzguen Que se mire en el espejo Y se confiese Es tan grande el sentimiento Que nos une No hace falta que nos juzguen No hace falta que nos juzguen No hace falta que nos juzguen Que nos juzguen Si busco y no estás, solo pido tiempo para más No pretendo transformarte Solamente si prestamos atención, ahí es del arte Escucharte y desnudarte Si tus ojos y tus labios en mi cielo, cómo descuidarte No hace falta llevarte a la gloria Vestida de novia por aparentar No hace falta los ramos de flores No sanan dolores si busco y no estás No hace falta guardar los secretos, se lleva el respeto en la complicidad No hace falta decir que es perfecto fingir que eres mía frente a los demás No hace falta llevarte a la gloria Vestida de novia por aparentar No hacen falta los ramos de flores No sanan dolores Si busco y no estás No hace falta 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tan solo eso te pido, porque este adiós no está justificado. Si yo siempre te vi lo mejor de mí. Y hoy vuelas de mi vida haciéndome una herida que no merecí. Si yo siempre te vi lo mejor de mí. Tal vez no fue suficiente y aunque tú nunca lo aceptes. Sabes que siempre fue así. Que dices ser de nadie. Y estar conmigo no te obligo. Si ya estás decidida. Ya soy la despedida. Dime mi amor que error he cometido. Si yo siempre te di. Lo mejor de mí. Que aunque tú nunca lo aceptes. Sabes que siempre fue así. Dime mi amor que error he cometido. Dime mi amor. 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 Dimenomu. Dime, Om. Y resumen. Y sin duda. Rec bestimmtó. Dime amor. Donde vas, ya sé que tú has venido a decirme adiós, que tengas buena suerte hasta nunca, amor. Y mañana, mañana, ya será un día muy triste, porque tú te irás y ya no volverás, ya jamás a mi lado. Y mañana, mañana, ya será un día muy triste, porque el sueño de amor que vivíamos tú y yo, ahora lo has despertado. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo siento Lo siento ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, ven Vámonos Que si vengo, que si voy Que si hoy no me has llamado Es que ya te has olvidado Que si tú, que si yo Que si hay alguien más Que si salgo ya a buscarte No que va, que ya es muy tarde Que si llueve o que si escapa Que si pienso demasiado Que sin ti yo estoy perdido Que si muero, que si vivo Que si te da igual A veces me da con brisa Yo estoy muy mal herido Ay amor, no me lastimes Es que no se puede aguantar Un sueño que nunca será verdad Y no lastimes más Ese pobre corazón Que no sabe ya que se separa De mi profesor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Carlos Rivera no pudo venir hoy, pero la cantamos nosotros Y tú te vas Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planteé, siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido, nada Siempre me tuviste cuando me necesitas Nadie mejor que tú sabrá Quedado todo lo que pudiera Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Dónde quedan las palabras Y el amor que me juraba Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado y ahora me he echado No hay nadie que te amará No hay nadie que te amará Y tú te vas Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Dónde quedan las palabras Y el amor que me juraba Y tú te vas Y tú te vas Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llama Que abre el fondo de mi corazón Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Dónde quedan las palabras Y el amor que me juraba Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Gracias, gracias, Carlos Me llamaría Ha llegado el momento Tenemos que despedirnos, señores Hay muchos colegas esta noche Pero sin antes Darles las gracias por apoyar esta canción Por compartir la idea De que si traemos a alguien al mundo También tengamos la responsabilidad De lo que eso significa Gracias por darle todo el cariño El amor, el amor, el afecto, el tiempo Los abrazos, los besos a nuestros pequeños No basta lo que podemos hacer No basta lo que podemos hacer por ellos No basta Con llevarlos a la escuela Con llevarlos a la escuela Con llevarlos a la escuela Que aprendan Porque la vida cada vez es más dura Ser lo que podemos hacer Ser lo que tu padre no pudo ser No basta Que de afecto tú le has dado bien poco Todo por culpa del maldito trabajo Y del tiempo No basta Porque cuando quiso hablar de un problema Tú le dijiste, niño, será mañana Es muy tarde Estoy cansado Comprarle todo lo que quiso comprarse El auto nuevo antes de graduarse Que viviera lo que tú no has vivido Con creerse un padre excelente Porque eso te dice la gente A tus hijos nunca le falta nada Porque cuando quiso hablarte de sexo Se te subieron los colores al rostro Y mentiste Porque de haber tenido un problema No habrías resuelto con la velocidad Lo que había Seguramente Cuando tendrán los colores al rostro Cuando lo que necesitas es afecto Aprender a dar valor a las corrupciones Porque tú no le serás eterno Estoy seguro que el mundo sería diferente No hay nada más importante que el amor No pierdas la ocasión Que el tiempo pase y luego te arrepientes Detrás de aquella puerta estás Esperándote, esperándote No vas a castigarlo por haber llegado tarde Si no has caído ya tu chico es un hombre Ahora más alto y más fuerte Que tú Que tú No basta No basta No basta Vamos, venido, venido con la parrita Arriba, arriba, arriba No basta 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 No substantially Noüyorum Con su amor Sin embargo recuerda que yo Y si solo tienes ganas de hablar Con gusto escucharé Y si él supo darte más amor Supo llenarte más que yo Claro que ser verdad Claro que ser verdad No tienes por qué disimular Esas lágrimas estanderas Si tienes que ir, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras Pero no la voy a dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras No es que no pude decir Y si el viento hoy sopla a tu favor Yo no tengo alberto Claro que ser verdad no será la primera vez Hoy te vas tu mañana, baby Y yo seré muy perdido El mundo no cambia Alguien sin duda ocurre en su lugar Sin embargo esperaba que te quedaras Sin embargo esperaba que te quedaras Yo no tengo alberto Yo no tengo alberto Yo no tengo alberto Claro que ser verdad no será la primera vez Hoy te vas tu mañana, baby Hoy te vas tu mañana, baby Y yo seré muy perdido El mundo no perdido El mundo no cambiará El mundo no cambiará El mundo no cambiará Alguien sin duda ocurre en su lugar Alguien sin duda ocurre en su lugar Alguien sin duda ocurre en su lugar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . ... Gracias. ... Gracias. 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 ... 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 La que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura La que me domina con una sonrisa pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada, solo que la ame La que en silencio logra todo en mi, solo con un beso Quisiera vestir tu cuerpo de caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más hasta perderme por un momento Y tu bien sabes que no fui yo, no es culpable la situación Que quede claro por esta venzo, que solo eres tu, solamente tu La que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura La que me domina con una sonrisa pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada, solo que la ame La que en silencio logra todo en mi, solo con un beso Solo con un beso La que en silencio logra todo en mi, solo con un beso Dame una caricia, dame el corazón Dame un beso intenso en la habitación Dame una mirada, dame una obsesión Dame la certeza de este nuevo amor Dame poco a poco tu serenidad Dame con un grito la felicidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento te rosa la cara Y yo rozo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde emerge sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Dame un tiempo nuevo Dame oscuridad Dame tu poesía A medio terminar Dame un día a día Dame tu calor Dame un beso ahora En el callejón Dame una sonrisa Dame seriedad Dame yo Dame si es posible Tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde emerge sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Donde emerge sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar Música 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 Música